Hola, hola, hola a todo ese público bello y hermoso de este extraordinario programa Zona Neutral. Señores, estamos aquí una vez más, como dicen por ahí, resucitamos. Teníamos un tiempito sin dar el programa porque, señores, hemos estado un poco ocupados, un poco saturados, pero estamos aquí, hemos resucitado y como las escrituras relatan, cuando Jesús resucitó, ahí fue que vino lo bueno. Señores, estamos ya por acá, feliz y agradecido de nuestro Dios Todopoderoso que nos permite estar un arte más en este extraordinario programa Zona Neutral. Pero vamos de inmediato, de una vez, a entrar con nuestro tiempo de reflexión porque hoy tenemos algo súper, súper, súper equisito. Así que, Olman, pónganle el bumper. Bien, en una reunión se encontraba un hombre muy, pero muy sabio, en el cual las personas que estaban ahí hablando con él le pidieron que hiciera algún chiste o alguna reflexión de los que él tenía guardado. Pues este hombre hace un chiste y todos se ríen a calcajada. Luego, este mismo sabio repite el chiste una vez más y las personas se ríen, pero no con ese mismo entusiasmo desde el principio. Luego, el hombre sabio vuelve a hacer el mismo chiste y las personas ya no se ríen. A lo cual, a este hombre sabio le preguntan que por qué ya no se ríen y las personas le dicen porque ya nos has contado el chiste tres veces y ya no lo sabemos, ya no nos causa gracia. Entonces, el hombre sabio aprovecha ese momento y le dice, ese es el problema. Que nosotros tenemos la costumbre y la capacidad de no reírnos por algo que ya hemos escuchado o ya hemos vivido. Algo que nos hace feliz, algo que nos hace llenar de regocijo y de gozo, pero tenemos la capacidad de llorar y sufrir por el mismo problema. De caer una y otra y otra y otra vez en el mismo error y llenarnos de impotencia, llenarnos de tristeza hasta el momento de abandonarlo todo. Tú necesitas una reforma en tu vida. Tú necesitas un cambio en tu vida. Señores, y hablando de reforma, nos vamos a una pequeña pausa porque vienen cosas tremendas para este programa de hoy. Así que, Old Man, let's go. ¿Quieres emprender en el área de la comunicación y así tener tu propio programa de radio? Pues bienvenido a Neutral FM. Aquí estamos listos y preparados para hacer todos tus sueños hechos realidad. Como un equipo altamente preparado para servirte la mejor calidad y servicio que tú te mereces. No esperes más y escríbenos al 809-792-2582. Escribe ya y pregunta por todas nuestras ofertas. Recuerda, Neutral FM es la mejor forma de transmitir tus ideas. Bien, señores, aquí habla tu querido amigo y hermano Marcos Antonio García de Neutral FM. Y por este medio quiero invitarte a que te des cita todos los martes de 8 a 9 de la noche por Neutral FM. Y seas parte de nuestro extraordinario programa Zona Neutral. Recuerda, recuerda, todos los martes de 8 a 9 de la noche estaremos con el único objetivo de agregar valor a tu vida. Zona Neutral a través de Neutral FM. Y recuerda, Neutral FM es la mejor forma de transmitir tus ideas. Bien, señores, ya estamos de regreso a este extraordinario programa Zona Neutral. Señores, esto está terrible acá porque las informaciones y el contenido que se van a brindar en esta noche o en este día, dependiendo de la hora que nos estés viendo, pues va a transformar tu vida. Así que yo te invito a que compartas este programa con la mayor cantidad de personas posible. Y como siempre te digo, esa persona te lo aseguro que te lo va a agradecer. Señores, en el día de hoy para mí es un placer y un honor tener a nuestro invitado acá porque es un joven que yo de verdad lo admiro. Lo admiro porque viene llevando ya desde su trayectoria, viene cambiando vida, viene predicando el evangelio, va avanzando y agregando valor a la vida de los demás. Y como ustedes saben, yo amo eso. O sea, soy débil con ese tipo de cosas. Entonces, señores, para mí es un placer y un honor tener a este joven acá. Como le dije, es un joven evangelista, un gran hombre de Dios que ha venido cambiando vida. Señores, está en las instalaciones de Neutral FM el evangelista Ignacio Navarro, señores. Ignacio, para mí es un placer, bro, el tenerte acá. Cuéntame, ¿cómo te sientes? El placer es mío, el placer es mío de poder estar en esta cabina aquí. Me siento más que honrado y bendecido de poder estar contigo aquí, Marcos. Sí, no, el placer es nuestro, hermano, el placer es nuestro. Y de verdad quiero, antes de nosotros iniciar con todo esto, quiero aprovechar este escenario para honrarte, honrarte en público, porque tú sabes que nosotros tenemos un tiempo ya conociéndonos. Y ver cómo tú vienes haciendo las cosas con amor y con excelencia es algo que nos marca. O sea, nosotros vamos a hablar, señores, hoy de una actividad que tiene Ignacio llamada Reforma 2.0, ¿cierto? Claro, claro. Entonces, yo tuve el honor de participar en una actividad, la misma, pero ahora se llamaba Íntimo. Intimidad. Intimidad, perdón. Intimidad. Y fue algo de verdad que, de hecho, nosotros lo anunciamos acá, no sé si tú recuerdas. Sí, claro, claro. Cuando Luis estaba acá con nosotros y Luis decía algo que tú estabas enamorado de la excelencia. Claro. Y eso nosotros lo honrábamos acá y vemos como tú ibas haciendo todo, pero ahora, brother, ha sobrepasado los niveles. Sí, sí. Ha sobrepasado los niveles, no le has bajado. En vez de bajar, le ha ido aumentando y aumentando y es algo de verdad que nosotros debemos de honrarlo. Porque como un joven, sin esa intención de lucrarse, simplemente haciendo esto con amor y por pasión para el reino y para así edificar otras vidas. Amén, amén. Sí, en verdad es algo extraordinario. Recuerdo que participaste allá en el año 22. Intimidad fue algo extraordinario. La calidad es la que nos caracteriza hacer las cosas con excelencia. Y de verdad que para nosotros es más que un privilegio, un placer estar en esta instalación para así hablar de nuestro evento y algunas cosas más que así estaremos comunicando. Excelente, excelente. Entonces, me gustaría partir, Ignacio, ya desde la siguiente pregunta. O sea, ahora se llama Reforma 2.0, pero antes se llamaba Intimidad. Me gustaría que tú nos informes, ¿verdad? Nos nutras un poco de dónde nace Intimidad, cómo nace Intimidad. Más la que nos nutras un poquito con relación a eso. Sí, mira, si te fijas, en el 2021 yo recibí una palabra de parte de Dios, la cual él me decía, necesito una juventud que se mantenga en Intimidad. Y mediante a esa revelación mi corazón empezó a inclinarse a lo que es hacer un evento donde involucremos a lo que es la juventud de Pantoja y su zona saledaña. Bien. Y recuerdo que cuando la visión me llega lo comuniqué a una de las participantes que trabaja en el movimiento, que se encarga de producir todo el contenido. Y ella me dijo, no, vamos a darle, vamos a darle. Y recuerdo que empezamos a contratar personas, empezamos a proyectar lo que en verdad nosotros queríamos proyectar de parte de Dios. Y sí, Marco, te digo que cuando tiramos el evento, ¿verdad? Que nace en el 2021 y empezamos a trabajar en ese evento, aún sin la cualidad económica para realizar este evento. Vimos la mano de Dios sobrando, vimos como Dios empezó a abrir puertas y la gente empezó a bendecirnos. Porque esto es un evento que no tiene fines de lucros, sino que trabajamos fuertemente para que el rey nos pueda avanzar. Entonces, Intimidad llegó en el 2021, se transmitió en el 2022 y así hemos seguido la carrera. Ya Intimidad queda como la marca. Bien. Movimiento Intimidad. Bien, excelente. Entonces, escuché la palabra que tú dices que esto es sin fines de lucro. Claro. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta actividad? O sea, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito de la actividad Intimidad y Reforma 2.0 en este caso? Sí, mira, el propósito que nosotros como movimiento llevamos es el siguiente, tiene un solo enfoque y es poder conectar a la juventud, conectar a cada líder, desde la cabeza hasta el más pequeño. Que nos podamos conectar como un reino, porque el reino cuando estamos unidos, entonces hacemos fuerza, pero divididos, entonces estamos debilitados. Entonces, el propósito principal de Movimiento Intimidad, Reforma 2.0 es poder conectar con cada líder a que debemos de reunirnos para que el reino pueda hacer fuerza en contra de las cosas que no le avanzan. Wow, excelente. Sí, ahora entiendo el por qué pude ver que tú has ido buscando, ¿verdad?, personas de otra congregación o miembros de otra congregación para lo que es un asunto de canto, algo así. De canto, de canto, danza y esa cosa. O sea, es algo muy importante porque hoy en día nosotros lamentablemente, como tú decías, estamos un poco divididos. Entonces, la forma que tú estás haciendo, brother, de unir las iglesias es algo que de verdad me marca a mí como cristiano, porque realmente reconozco que es una de nuestras debilidades. Amén. Es una de nuestras debilidades que podemos tener como cristianos, que estamos como un poquito divididos. Pero en este caso, todos somos Reforma 2.0. Mira, Marco, y hay algo muy importante que me gustaría que sepas, que en el castigo de adoración, ¿verdad?, hay participantes que yo no los conozco. Sí. Hay iglesias que yo no las conozco. O sea, es algo como que tú dices, wow, pero estás realizando una actividad y tú no sabes quién es un solo participante. No, Dios me dijo a mí que haga tal cosa y así mismo yo lo realicé. El objetivo es poder conectar a esos adoradores, aun sin conocerlos, y que ellos puedan conectar con otros adoradores, y que puedan entender de qué reino puede avanzar unidos. Wow, excelente. O sea, tú ves y hay 20 iglesias unidas en canto ahí. Sí, sí. Hay 15 iglesias unidas en coreografía, donde tú dices, wow, se introdujo una Reforma. Sí, sí. Porque anteriormente no se veía que un adorador le apoyara a otro, que un predicador le apoyara a otro. Sí. Entonces, es algo muy importante ver cómo los adoradores están conectados adorando a Dios, que es el propósito. Excelente. Sí, que he podido ver que también, de hecho, que no podemos dejar pasar por alto, tú has hecho varios precalentamientos. Sí, claro. Que se han dado poderosos. Sí, poderosos. Poderosos, de verdad, que tú estás haciendo algo, verdad, todas las glories para Dios. Tú estás haciendo algo que yo, por lo menos yo, no lo he visto todavía. O sea, se está hablando que esto no es una actividad que simplemente se está coordinando durante dos meses o tres meses. No, no. Esto viene preparándose y organizándose desde hace mucho tiempo. Claro. Y quizás, posiblemente desde que terminó la actividad de intimidad. Claro que sí. O sea, que es algo que viene bien preparado, bien organizado. Y yo de verdad te honro una vez más por esto. Porque si nosotros vamos a hacer algo para Dios y para el reino, debemos de hacerlo con excelencia. Claro. De verdad. Mira, hay algo muy importante, Marco, que tocaste el tema de los precalentamientos. Sí. Mira, fíjate, nosotros hicimos siete precalentamientos. Y en el último precalentamiento, que fue en el Boulevard de Pantoja, ahí pudimos hacer algo que no se había visto en la historia. Allí reunimos a todos los adoradores que cantaron en los precalentamientos. Sí. A todos los predicadores. Y para el colmo, abrimos un espacio donde cada predicador estaban todos juntos levantando un clamor. Wow. Levantamos un altar de adoración. Adoración. Donde los adoradores, uno le hacía el coro a otro y cantaban todos juntos. O sea, no había división. Sí, exacto. O sea, estábamos todos unidos allí. O sea, ahí éramos uno. Éramos uno. Uno. No se trata de decir que yo soy el líder, que yo soy la voz principal. O sea, simplemente somos uno y con uno objetivo, que es adorar a nuestro Dios. Claro, mira, y hay un punto muy importante. Aquí en este evento, o en el movimiento, no hay un protagonista. O sea, aquí todos trabajamos para el reino. Sí, sí. O sea, todos empujamos que las cosas sucedan con excelencia. Porque fíjate, tal vez, tú dirías yo, Ignacio, pero no te vi predicando en ningún precalentamiento. Sí, sí, es cierto. No te vi cogiendo ninguna oportunidad. El propósito no es yo mostrarme. Sí, sí. Sino el propósito es de que la palabra de Dios y el reino pueda crecer. Sí, es cierto. Porque esa es la voluntad de Dios. Sí, que de hecho, y discúlpame que te interrumpa, si producción, por favor, me puede poner ahí en doble pantalla los videos que hemos estado haciendo. Yo ninguno te he visto, literal. Ahora que tú mencionas eso, yo he visto que los chicos han estado participando, Manuel, Sara, y lo demás, David, y lo he podido ver ahí. Pero en real, realmente, yo no te he visto en ninguno de los videos. No, prácticamente no. Sí, entonces es algo de verdad que todavía muestra más tu humildad. Yo lo que, disculpa que te interrumpa, yo lo que hago es que sirvo como transportista. Yo lo busco a su casa, lo llevo a su casa. Tú eres taxista. El taxista. O sea, yo me honro de poder, por ejemplo, todo el que participa con nosotros, nosotros lo honramos llevándolo a su casa. O sea, lo ponemos cómodo para que no coja ese trote, lo llevamos a su casa. Le damos a la comunidad que se merece, en verdad. Sí, de hecho, mire, ahí podemos ver uno de los videos, de verdad, que han estado haciendo, señores, con las marcas de intimidad, de reforma. Es algo, es algo de verdad que se ha estado haciendo muy organizado, en orden y con excelencia, verdad, para el reino. Como siempre digo, si se va a hacer algo, se va a hacer con excelencia, señores. Y de verdad que ahora que tú dices eso, yo no te he visto en ninguno de esos videos, brother, y ahí muestra lo que es la humildad y que Dios está en ti, ¿verdad? Amén. Con toda la gloria, obviamente, es para Dios, pero tú estás siguiendo el mismo modelo que Jesús, porque Jesús vino a la tierra, ¿qué? A servir, ¿entiendes? Jesús no era de que, porque él era el Mesía, él era, había que llevarlo, ahí había que hacerle todo. Todo, simplemente Jesús vino a servir y a buscar lo que se habían perdido. Entonces, en este caso, como tú decías, el objetivo principal de reforma y de intimidad no es simplemente lucrarnos, o no es lucrarnos, ni tampoco exhibirnos, sino exhibir a Jesús. Amén. Es lo más importante. Es lo más importante. Entonces, vamos al tema un poquito ya, un poquito más allá. Hablamos de intimidad y algunos de los objetivos. Producción, por favor, puede seguir poniéndonos ahí los videos, el flyer y todas esas cosas. Pero háblame de reforma. ¿Por qué de intimidad pasamos a reforma 2.0? Sí, mira, muchas personas nos han preguntado, ¿y por qué ahora reforma 2.0 y no sigue con intimidad? El propósito de esto es lo siguiente. Intimidad queda como la marca. Ya intimidad viene siendo la marca. Siempre en cada evento va a ser intimidad, pero con otro nombre. Ok. Y si te fijas, este año venimos con reforma. Eso es lo que el cielo quiere. No es algo que nosotros ponemos porque nos sale a nosotros. Si no, nosotros antes de ponerle cada tema, oramos. Intercedemos para que Dios nos muestre cuál es la necesidad para nosotros poder proyectarlo y que la gente pueda acudir al llamado de Dios. ¿Entiendes? Entonces, intimidad se queda como la marca. Ahora, reforma llega para que se introduzca un cambio. Para que haya un cambio. No tan solamente esto, Marco. Muchas personas entienden que el 2.0 entienden que es la segunda parte. Y no, el 2.0 tiene un significado. Sí, porque yo también entendía eso, de que el 2.0 vendía era porque ya hubo una actividad, ahora es la segunda parte. No. Entonces, ahora yo necesito que tú me deslojes eso. Mira, el 2.0 significa 12 generaciones. Una que está en curso, una que está activa y una que viene subiendo. Ahora, dentro de estas dos generaciones, hay una estática y hay una dinámica. La estática tiene que ver con una generación que solamente ellos entienden que hay que hacerlo como ellos dicen. Sí. Pero hay una generación dinámica que va subiendo y entienden que de la única manera que se va a lograr es uniendo fuerzas. Entonces, reforma quiere hacer un cambio en dos generaciones. Por ejemplo, si te fijas, Jesús dice, mira, váyanme a tal lugar, hay un asno atado, vaya, búsquenmelo, diga que el Señor lo necesita y lo va a devolver luego. Pero Jesús dice, pero tráiganme al asno madre. Sí, a la madre. Si te fijas, el propósito de esto es el siguiente. Jesús sabe que el asno nuevo no tiene experiencia, pero la madre tiene experiencia. Pero ahora bien, la madre ya no tiene fuerza, pero el asno que está aquí atado tiene fuerza porque tiene su juventud. Ahora, cuando tú unes fuerza con experiencia, ¿qué pasa, profeta? ¿Qué te pasa ahí, profeta? ¡Wow! ¡Tremendo! Cuando tú unes fuerza con experiencia, es lo mismo que pasó con Samuel. Samuel tenía la fuerza, pero no tenía la experiencia. Ahí estaba Elí. Sí. Entonces, cuando Dios conecta a Samuel con Elí, entonces Elí le dice, no, cuando te llamen de nuevo, di, aquí estoy, Señor. Ya Elí tenía la revelación, tenía ya la experiencia. Entonces, cuando unimos experiencia con fuerza, somos un reino indestenible. ¡Oye, tremendo! Somos un reino indestenible, profeta. O sea, es algo fuerte. Ahora tiene más peso el 2.0. Sí, claro. O sea, yo entendía de que el 2.0 era porque veníamos tremendo, veníamos más fuertes, pero con esta definición que tú me acabas de dar. Claro, claro. Es como dice, como dice Soporte, a mí se me acaba de volar. La etapa. No, pero en verdad, el 2.0 tiene un significado porque hay muchos eventos de reforma, pero cuando Dios me dio reforma, me dijo, añale del 2.0. El 2.0. Entonces, el 2.0, para serte honesto, yo no sabía qué era. Y Dios me puso a investigar. Hay datos que tú no lo vas a encontrar en alguna plataforma, porque son datos ya mediante estudios personales y mediante a una revelación. Sí, de una revelación. Porque Dios, cuando Dios te implanta algo, Él te va a alinear a eso que Él quiere mostrarte, en verdad. Y reforma 2.0 llegó para cambiar. ¡Wow! De verdad que me ha marcado esta definición de... Creo que tú nunca habías mencionado eso. No, no, porque yo he estado pendiente a todo lo que se hace y a las invitaciones que te han hecho, que de verdad también es algo tremendo. He visto que en Reforma 2.0 no simplemente se ha quedado en Pantoja, en el barrio, sino que también ha ido a otras plataformas, a otras cabinas. Vi que estabas ahí en Renuevo, vi que estaba con los chicos de más que religión, radio. O sea, ha sido tremendo, brotherly. Y de verdad que esto siento que va a marcar a nuestra generación. Amén. Amén el propósito, en verdad. Bien, Ignacio, entonces esto ha estado tremendo, de verdad que tú me has marcado con todas estas informaciones. Yo tenía más o menos una idea, una pequeña idea de lo que era Reforma 2.0. Y intimidad lo viví, de verdad, que me marcó esto. Y yo tenía más o menos una idea de lo que era Reforma 2.0. Y era grande, pero ahora veo el tú. De verdad, tú como que me has ampliado más el conocimiento a lo que es esto. Entonces, escuchamos de que son dos generaciones, unir dos generaciones. Claro. Entonces, me gustaría ya que tú me expliques, verdad, a qué público, qué público quiere captar generación 2.0. Porque si se está hablando de dos generaciones que queremos, queremos unir, queremos transformar, ¿a qué público va a dirigir esta actividad? Sí, mira, esta actividad tiene como objetivo llegar no solamente a un público, no solamente a lo cristiano, sino también queremos llegarle a lo inconverso. Aquellas personas que no son cristianas queremos llegar a ese tipo de público. Entonces, como vamos a unir dos generaciones, verdad, una generación que está en curso, ya una generación que está en su apogeo y una generación que va subiendo. Entonces, queremos unir esas dos generaciones, pero queremos llegarle a aquella persona que la sociedad rechaza, aquella persona tal vez que está en una discoteca, tal vez una persona que está en la calle. Queremos llegarle a ese tipo de personas, porque Reforma quiere cambiar a ese tipo de personas. Reforma quiere traer un cambio y quiere unir y que se puedan unir a la familia del reino. O sea, que Reforma no solamente llegó para hacer un cambio en la iglesia, unir adoradores, unir cantantes. También Reforma llega para hacer un cambio en la sociedad, en aquella persona que tal vez su mamá, su papá no creen en ellos. Entonces, Reforma 2.0 allí quiere llegar. Esa es la visión y la meta. Excelente, excelente, sí, porque entendemos, verdad, que nada más, no solo, esta actividad lo podemos hacer para los cristianos, o sea, para lo inconverso, porque el objetivo principal debe ser lo inconverso, claro, verdad, porque para eso venimos del reino y cumpliendo nuestra misión, verdad, de Mateo 16.15, que es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ahora, se está hablando de Reforma. Reforma es el cambio, el cambio de formación, ya sea algo, por ejemplo, que un cambio a como estaba antes o a mejor. Exacto. Entonces, también en nuestra comunidad cristiana hay ciertas debilidades, verdad, todos tenemos una patita de la cual cogíamos. Entonces, esta actividad de Reforma 2.0 no solamente quiere cambiar o transformar la vida de esas personas que quizás se sienten vacías, que quizás se sienten agotadas, sin fuerza, sino también Reforma 2.0 quiere transformar la vida de cada uno de esos creyentes que quizás se sienten un poquito cansados, sin fuerza, sin fe y sin esperanza. Reforma 2.0 vino a cambiar tu ánimo, vino a transformar tu actitud y a volverla una mejor persona. ¿Hemos entendido? Claro, claro que sí. Bien, entonces, hablamos de algo que me marcó, que tú mencionaste la palabra familia. O sea, familia. Sabes que eso es una palabra que tiene peso. Claro. Para mí tiene peso. No a todo el mundo tú le puedes llamar familia. Claro. Entonces, tú decir que nosotros andamos buscando ya con esta actividad poder transformar esas vidas y que también sean parte de nuestra familia. Entonces, me surge la siguiente pregunta. Yo he podido ver que como estábamos en producción, por favor, con los videos, vimos que hay varias personas en las cuales muestras tú. Claro. Eres parte de la familia, pero no estás ahí. Entonces, ¿de cuántas personas está ya formado el equipo de Intimidad o Reforma 2.0? Sí, mira, en el año pasado éramos pocos. O sea, el año pasado éramos algunos cuatro o cinco, la cual nos involucramos en lo que es el evento. Pero este año las personas aún de iglesia diferente, aún de congregaciones, personas que escucharon de esto y le interesó participar. Ahora mismo somos aproximadamente como 40 participantes. O sea, el movimiento está creciendo poderoso. O sea, contamos con un grupo de jóvenes aproximadamente 40. O sea, es extraordinario lo que está pasando. O sea, hasta niños. Porque ahí yo puedo ver hasta niños. Claro, claro. Incluso tenemos niños de tres años a ancianos de 45, 60 y 70 años. La cual participan con nosotros. O sea, que tenemos un equipo partiendo de niños, ancianos. O sea, el evento no solamente para jóvenes. Niños, ancianos. O sea, tremendo. Tremendo, tremendo. Sí, ya. Ahí yo creo que hay más de una generación. Porque hay personas de 70 años. Claro que sí. Bien, entonces, una pregunta. Por ejemplo, ya vimos que para intimidad eso fue tremendo. ¿Verdad? Fue algo extraordinario. Que yo recuerdo que nosotros salimos a la una y pico de la mañana. Claro que sí. Eso fue tremendo. Eso fue algo tremendo. ¿Tus expectativas para Reforma 2.0? Mira, mis expectativas es sumamente alta, alta. O sea, es algo como que en realidad ya yo viví lo que va a pasar. Sí. O sea, ya yo lo viví. Yo lo que estoy esperando ahora es que se manifieste el sábado 29. O sea, las expectativas están en el cielo. Al 100. O sea, al 100, al 100, al 100. No al 100, no. Están al 1000. Porque esta es una gloria que se va a manifestar. Y las expectativas están en el cielo. Las expectativas están poderosas. Porque algo va a acontecer ese sábado 29 de abril. Wow. Y dice la Biblia que la gloria postera será mucho mayor que la primera. Y los precalentamientos, brother. Eso estuvieron terribles. O sea, que si eso era un precalentamiento, yo me imagino cómo estará esa actividad este 29. Entonces, pude ver ahí, según también los videos que pudimos ver ahí, ahí está un t-shirt, gorras, como la que tú tienes acá puesta. Pero algo que me marcó, que yo dije, no, este muchacho vino fue para marcar una diferencia entre muchos. ¿Hay tenis, brother? Hay tenis también. No solamente tenis, también tenemos Conver. Conver. Claro, tenemos Conver también. Tenemos la colección completa. No, pero esto está tremendo. Esto está tremendo. Entonces, esas personas, ¿verdad? Que quieran ir o que van a ir, que van a ir a Reforma 2.0 este 29, este sábado 29, y quieren ir así bien bonito con su t-shirt, con su gorra, con su Conver, con la pinta completa. ¿Cómo pueden ellos conseguir eso? Sí, mira, estamos en nuestra plataforma como Movimiento Intimidad en Instagram. Allí nos puede seguir en nuestras redes sociales, Movimiento Intimidad. Usted puede visitarnos allí. Están todas las informaciones del lugar. Están los correos electrónicos, están el número de WhatsApp. O sea, está todo allí y se puede conectar y escribirnos que inmediatamente una persona le va a asistir. Y allí te puede ir, como dice Marcos, con su pinta de de la cabeza hasta los pies. No, y que en este caso se cumple. Claro que sí, claro. En este caso se cumple porque tiene su gorra. Y también va a tener su cómplice. Claro que sí. De la cabeza hasta los pies. Entonces, brother, ya será este 29, este sábado 29 con Dios mediante a qué hora y lugar va a ser esta actividad? La hora está estipulada a las 6 p.m. de la tarde. El concierto se va a realizar en el residencial Villas de Pantoja Plaza La Rampa. Ahí vamos a estar en el parqueo La Rampa a todo vapor, a todo dar. ¿Invitados? Ah, tenemos invitados, muchos invitados. Tenemos una gloria terrible. Tenemos allá a Denicher, la cual es un adorador que Dios está utilizando. También tenemos a Reimi. También tenemos a Genesis Colón. Entre otros adoradores. O sea, será algo poderoso ese sábado. Todo está preparado para ese sábado. La gloria que va a descender allí va a ser algo extraordinario. Yo decía, Marcos, en un post que escribí, yo decía que Pantoja, este evento, la cual se va a realizar, va a estar escrito en la crónica de Pantoja. ¡Wow! Va a estar escrito en la crónica de Pantoja. Con Dios mediante, con Dios mediante, brother. Así será. Esperemos en Dios que así sea. Vimos que también escuché por ahí, con más que religión, como que van a haber invitados a hacer prensa. Sí, algo ahí tranquilo, tranquilo, tranquilo. Queremos, queremos... Sorprensa, sorprensa. O sea, entre otros, pero Dios, brother, está invitado a esta actividad. Mira, es como yo siempre le digo a los muchachos. Dios no lo invitamos. Dios está. ¿Los invitados somos nosotros? Nosotros somos los invitados. Porque esto es de Él. Así es. O sea, Él lo invitó a su fiesta. Entonces, al invitarlo a su fiesta, entonces nosotros somos partícipes de esa fiesta. Él no ha invitado. Él está. Nosotros somos los invitados. Excelente. Buena respuesta. Muy buena, muy buena. Brother, entonces ya para darle fin ya a esta entrevista, ¿verdad? Esta bonita charla. Me gustaría que tú le informes, ¿verdad? Al público, a las personas que van a estar viendo esto. De qué manera pueden colaborar, ¿verdad? Con esta, con este evento. Porque como muchos comprenderán, esto es una actividad que hay que invertir. Hay que invertirse. Hay que hacer muchas inversiones. Y de hecho, por eso estamos haciendo lo de los teacher y esas cosas. Para poder, para poder como cubrir los gastos de esta actividad. Porque sea mucho dinero. Sea mucho dinero. Entonces, esas personas que quieren colaborar de una manera u otra, ¿cómo pueden hacerlo? Sí, mira, en nuestras redes sociales, Instagram, allí tenemos algunas cuentas bancarias, las cuales están allí colgadas. Cada persona que quiera colaborar con este movimiento, usted allí puede escribirnos. Ah, mira, quiero ser parte de este evento. Quiero dar una ofrenda. Quiero dar una donación. Como muchas personas lo han hecho. Y nosotros la vamos a recibir. Es un evento sin fines de lucro. Se va mucho dinero. Pero creemos en que Dios es el autor de todo esto. Y también contamos con personas que le gustan bendecir la obra de Dios. Entonces, si usted quiere ser colaborador de este evento, puede ir allá a nuestra plataforma en Instagram. Y puede buscar allí toda la información. Está en las cuentas bancarias. Nos puede escribir. Se puede contactar con nosotros. Y de esa manera usted puede sembrar una semilla a este movimiento para que siga creciendo y avanzando. Excelente. Bueno, entonces ya por último, por último ya me gustaría de que tú sabes que como nosotros bien sabemos, nuestra generación, una generación de ahora, está muy desviada de la realidad y de las costumbres, ¿verdad? Y de la educación con la cual nosotros quizás no criaron. Entonces, ya con el seguimiento ya Reforma 2.0, lo cual significa cambio, transformación. Yo quiero que tú ya por último le des un consejo a cada una de esas personas que quizás van a ir. Quizás algunos van a ir para ver lo que se va a hacer en ese lugar. Quizás otros van a ir con la finalidad de ser transformados, de ser cambiados. Pero para esas personas, esos jóvenes que quizás no tienen pensado ir y que van por un camino desenfrenado y muy desviado, yo creo que tú le des un consejo a esa generación. Amén, amén. Como dice nuestro hermano Marcos, este espacio para así darle una palabra a esas personas que están viendo esta transmisión. Mira, usted como joven que tal vez no tiene pensado ir al evento, quiero invitarle a usted a que no se quede a este poderoso evento. Es un evento que va a marcar su vida. Es un evento que llegó para acoger a aquel tipo de persona que se siente cabizbaja. Ese tipo de persona tal vez que no sabe qué hacer con su vida. De ese sí de este evento, que será un evento que va a marcar su vida. Va a marcar una descendencia, una generación. Y tú debes ser parte de este cambio. Debes ser parte de lo que va a acontecer el sábado 29. Te aconsejo, como dice la Biblia, todos los caminos al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Es tiempo, estamos aquí en la tierra. Y Dios a nosotros nos ha permitido poder estar en este tiempo para decirte de que Cristo es la solución a cualquier situación que podamos atravesar. Así que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Excelente, excelente, hermano mío. De verdad que para nosotros es una honra tenerte aquí y escuchar esta hermosa palabra que edifica tanto a nuestra comunidad cristiana como al que no. Siento de parte de Dios que esta actividad va a marcar un antes y un después en Pantoja. Amén. Yo siento eso así. Y no quizás solo en Pantoja, porque yo sé que ahí no habrá personas solamente de Pantoja. Yo sé que ahí se van a mover personas de distintos lugares y quizás de pueblo. Y esas personas van a salir transformadas y van a salir cambiadas en esa actividad. Amén. Entonces ya por último, brinda tus redes sociales. Amén. ¿Cómo las personas te pueden conseguir? Nos pueden conseguir como arroba Movimiento Intimidad. También nos pueden conseguir como Navarro Ignacio. Esas son nuestras redes sociales. También pueden conseguirnos como Sara Estel Garabot. Esas son las plataformas que nos pueden conseguir. Y se pueden contactar con nosotros. Recuerda, Movimiento Intimidad, Ignacio Navarro y Sara Garabot. Dios te bendiga y que Dios te guarde. Excelente, señores. Ya hemos llegado a la parte final de este programa. Así que yo te invito que si este programa ha marcado tu vida, si este programa ha sido de cambio para ti, yo te invito a que tú compartas este programa con la mayor cantidad de personas posible y esa persona va a bendecir tu vida y te lo va a agradecer. Recuerden, señores, que si nosotros tenemos la capacidad de llorar, de sufrir por el mismo dolor, por el mismo problema, por la misma situación, es porque nosotros necesitamos un cambio en nuestra vida. Nosotros necesitamos una reforma. Así que yo te invito a que te des cita este sábado 29 a Reforma 2.0. No sé si mencionamos el lugar donde será, será en la residencia, en la rampa, ¿cierto? Villa de Pantoja. Villa de Pantoja, ahí en la cancha, en la rampa, perdón. En la rampa ahí, en ese parqueo, ahí será la actividad. A las 6 de la tarde necesita el 29 de este mes, este mismo mes, sábado 29, necesita en Reforma 2.0 y su vida será transformada. Señores, un placer. Gracias. 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 Gracias.